Música ¿Sabías que al tal Pico Cepeda le armaron una gresca a sus novias, amigas y amantes en la casa de campaña en el puerto de Manzanillo? ¡Ah chinga no! ¿Y por qué fue eso tú? Pues nada menos, porque se adjudicaron el eslogan del candidato a presidente municipal Mmm, pues ¿qué dices tú? Yo pico ¿Y qué tiene de malo tú? Pues que si es cierto, pico y pica tú No, pues eh Juanito, estoy muy enojado ¿Y ahora por qué tú? Pues ya te diste cuenta que los maestros siguen en la grilla de campañas y no en la calidad educativa ¿Por qué te encabronas tú? Árbol que nace torcido, ni Peña ni tú lo endereza ¡Juanito, Juanito! Los hermanos Rangel, Memo y Fede se apuntan pa' ser legisladores locales tú No me digas, ¿a poco el PRI los postula? ¡Clarito! El PRI y el PANAL, del Vester Gordillo tú No, pues está bien, cambiaron el abecedario por el huevonario legislativo tú Pues sí, la Gordillo los enseñó y Mario el Gober los envició ¡Juanito! Se me apareció un ángel en la carretera Cabrón, pues fuiste al cielo o qué No hombre, asistí a los amiales de Coquimatlán y que me sale un nacho ángel ¿Y qué hiciste tú? Pues solté la carcajada y dije en mis adentros Ángel que mea, cabrón que se lo crea Pues sí ¿Cuántos somos los de abajo? Pues un chingo tú ¿Y los de arriba? Pues medio chingo Oye, Juanito, ¿qué es empate técnico tú? Pues cuando los contendientes se hacen angos y piensan que ya ganaron ¡B ¡Sí Importante! ¡V разгimbarte, capas te mencionaste! ¡Sí Importante! ¡Hasta pronto!